Pues muchísimas gracias a la Universidad Riviera por permitirme compartir hoy con ustedes este tema que pues es realmente muy interesante, es muy apasionante y sobre todo está cobrando mucho más importancia, sobre todo en estos tiempos. Entonces pues vamos a iniciar. Y quiero empezar esta plática con esta pregunta. No sé si ustedes conocen a alguien que haya iniciado un negocio o un emprendimiento con ánimo de perder. La verdad es que no veo sus cabecitas, pero yo me imagino que muchos de ustedes están haciendo que no con la cabeza. La verdad es que nadie en nadie inicia un proyecto con ganas de perder. Al contrario, siempre queremos obtener una ganancia, generar algún valor. Y cuando hablamos de generar valor, siempre pensamos en dinero. Siempre pensamos en ganancias, en dinero. Pero la gente que está mucho más involucrada con la mercadotecnia nos podrá decir que también se genera valor al cliente. ¿Y cómo es esto? Pues porque estamos de alguna manera atendiendo o respondiendo a una necesidad que tiene el cliente. Entonces, de esa manera también le estamos generando valor al cliente. Sin embargo, hoy quiero que pongamos atención en otras dos áreas en las que un emprendimiento o un negocio puede generar valor. Y esos son en el ámbito social o en el ámbito ambiental, además del económico. Y a esta generación de valor de forma equilibrada en los aspectos económicos, social y ambiental, es a lo que llamamos sostenibilidad. La sostenibilidad entonces es generar valor económico, social y ambiental. Todo de forma equilibrada para beneficio de nosotros como personas, del planeta y por supuesto del entorno en donde nos desarrollamos. Y les quiero contar y les quiero compartir más bien un modelo que se llama el de las tres P's. Entonces, este modelo de las tres P's es muy simple porque les voy a explicar en qué consiste. El ámbito económico lo vamos a llamar prosperidad, el ámbito social lo vamos a denominar personas y el ambiental planeta. Como pueden ver, estos tres ejes coinciden en que todos inician con la palabra P, prosperidad por la parte económica, personas por la parte social y planeta por la parte ambiental. Entonces, va a ser muy fácil que identifiquemos cómo podemos generar valor a través de este modelo de las tres P's. ¿Hasta aquí alguna duda? La verdad es que no veo los comentarios. Disculpen ustedes, Zoom y yo todavía no nos llevamos muy bien, pero les prometo que estamos en proceso o yo estoy en proceso de llevarme bien con él. No hay ninguna duda hasta el momento. Lo que sí para mí es muy revelador. No había escuchado eso de las tres P's. Suena muy interesante. Muy bien, Ruth. Ahorita vamos a explicarlas un poquito mejor. Y quiero seguir contándoles de dónde viene este concepto de sostenibilidad, porque la verdad es que no es nuevo. Ya algunos de nuestros ponentes anteriores nos explicaron algunos o nos mencionaron algunos de estos conceptos que están relacionados. Por ejemplo, Marc Puyol hablaba de caridad. Y la caridad en realidad pues tiene orígenes desde la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica hablaba de ayudar al más necesitado, a quien necesitara algo, comida, ropa. La Iglesia Católica promovía que las personas hicieran caridad. Este tema va evolucionando y nos encontramos de repente con que, siguiendo con el ejemplo de la Iglesia Católica, con que una monja llega con un empresario y le pide dinero para mantener a una casa de niños que tiene. Entonces el empresario le da dinero a la monja y la monja se va para poder, de alguna manera, ayudar a subsistir en la casa hogar que tiene. Entonces, este concepto del que les estoy hablando se llama filantropía. La filantropía significa hacer el bien de forma desinteresada. Y está bien, es un tipo de ayuda. Sin embargo, si volvemos al ejemplo de la monjita, pues en otra ocasión llega la misma monjita con el mismo empresario y le vuelve a pedir dinero. Y entonces el empresario aquí se pregunta si realmente la monjita está utilizando el dinero para lo que se lo dio, con la finalidad de atender a los niños de la casa hogar. Entonces, pues aquí ya empieza a poner algunos controles y entonces quiere verificar que realmente su dinero se esté utilizando para ese fin y que esté teniendo un buen impacto. Esto le llamamos, perdón, filantropía estratégica que está asociado a la inversión social o ambiental. Un empresario puede dar de su dinero para una causa social o una causa ambiental. Y en realidad lo que está haciendo es invertir en una solución de un problema social o ambiental. Digamos, está poniendo su dinero para mejorar alguna problemática. Y pues aquí como toda inversión, los empresarios siempre quieren ver que se aplique bien y sobre todo que tenga un retorno que le dé a él no solo la seguridad de que su dinero está siendo bien utilizado, sino que también pues pueda mejorar su imagen o su reputación. Y la verdad es que esto no está mal. Alguien decía en alguna ocasión, en las clases, perdón, en las sesiones pasadas, pues que esto estaba mal, que no debían comunicarlo. Y yo les quiero decir que la verdad es que no es cierto. Es muy importante que comuniquemos estas acciones. Un poquito más adelante les voy a contar sobre, o voy a detallar en este punto. Y poco a poco empieza a surgir, más o menos como por el año 2000, este concepto de responsabilidad social. Y surge con esta visión de, pues, invertir en las causas sociales y ambientales, pero también surge por algunos problemas que empiezan a existir en el mundo. Por ejemplo, hay empresas que empiezan a tener algunos problemas, pues, en cuanto a ética, ¿no? Hay algunos fraudes, no sé si algunos recordarán el caso de Enron. También, pues, hay empresas que empiezan a tener accidentes ambientales que repercuten, pues, por ejemplo, en el mar, con los derrames de petróleo, etcétera, etcétera. Y es así como empieza a surgir este tema de la responsabilidad social. Empieza a cobrar mucha importancia. En México, el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, empieza a trabajar en un distintivo que permite a las empresas que hagan una autoevaluación sobre sus prácticas en relación a la calidad de vida que ofrecen a sus colaboradores, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre temas de ética empresarial y sobre su relación con la comunidad. Y entonces, este tema empieza a cobrar mucha importancia, pero, más o menos para 2010, empieza el boom de la sostenibilidad. La sostenibilidad, la verdad es que es la evolución, o desde mi perspectiva, es la evolución de la responsabilidad social. Porque, de alguna manera, reconoce que el tema económico es muy, muy, muy importante. Una empresa que tiene éxito económico va a tener mucho mayores posibilidades de hacer más inversiones en temas sociales y en temas ambientales. Y eso es lo que va a ayudar a la empresa es que pueda permanecer en el tiempo y que pueda trascender, que pueda trascender a su comunidad, que pueda dar mayores beneficios y generar más valor. Entonces, este es el tema, esta es la evolución del concepto de sostenibilidad. Miriam, hacen una pregunta si es lo mismo sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Cuál es la diferencia si hubiera? En realidad, podemos utilizar, los podemos utilizar como sinónimo. Sin embargo, te cuento un poco la experiencia que tengo desde Grupo Xcaret. Y es que la sustentabilidad está mucho más asociada, o la gente la asocia más a temas ambientales, meramente ambientales. Entonces, deja de lado el tema social y el tema económico. Y la responsabilidad social, desafortunadamente, la gente la entiende únicamente como temas sociales, cuando es mucho más amplio. La sustentabilidad es una muy mala traducción de la palabra sustainability, el término es en inglés, y entonces se traduce como sustentabilidad, pero el término correcto es sostenibilidad. Sin embargo, podemos, mientras nos querramos referir al equilibrio entre la parte económica, la parte ambiental y la parte social, es, la verdad es que es irrelevante el término que usemos, sostenibilidad o sustentabilidad, como ustedes prefieran. No creo que valga la pena meterse tanto en esa discusión. Yo, en lo personal, y la empresa para la que trabajo, preferimos el tema sostenibilidad, pero siempre entendiendo que es un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y voy a hablarles un poquito más de cada uno de estos pilares, pero los quise aterrizar, no para las grandes empresas, pero sí considerando muchas de las prácticas que ellos hacen. Y las podemos, estas, bajar a un entendimiento mucho más sencillo y hacia prácticas que podemos implementar en los nuevos emprendimientos, en las empresas que están arrancando. Y creo que algunos de estos consejos pudieran servirle a este sector. El primero es que necesitamos formalizar nuestro emprendimiento o negocio. Ya uno de los ponentes anteriores nos mencionaba distintas formas de darle una figura legal a nuestro emprendimiento o a nuestro negocio. Y eso depende, pues, de las condiciones en las que estemos o, pues, en realidad, de lo que sepamos que es mucho más factible para lo que queremos hacer. Otro punto importante es que necesitamos establecer un buen gobierno. Y cuando yo les digo buen gobierno, seguramente a sus mentes vendrá el gobierno de México. Y la verdad es que no están equivocados si está relacionado con lo que hace un, el gobierno de un país. Es decir, establece las reglas, la estructura, pero eso lo vamos a aplicar a un emprendimiento o a un negocio. El primer punto, que ya también lo trataron ponentes anteriores, es que tenemos que trabajar en la filosofía de nuestra organización. Mark Pujol nos decía que teníamos que establecer un propósito. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? De manera, pues, etérea, ¿no? Hacia dónde queremos ir. La misión y la visión también son importantes, porque son, de alguna manera, el camino que queremos seguir. Y establecer los valores nos ayuda a determinar cómo queremos llegar a ese camino. También es importante que establezcamos las reglas de nuestro negocio. Las políticas son súper importantes. Por ejemplo, cómo nos relacionamos con nuestros clientes, cómo vamos a responder si nuestros productos o nuestros servicios tienen alguna falla, ¿no? Es importante que identifiquemos algunas políticas de manera muy general que nos ayuden a responder a ciertas necesidades. Los protocolos, pues, hoy en día, los temas de seguridad y de higiene, en un momento como hoy, son realmente relevantes. Y son algunas de esas reglas que tenemos que seguir. También los manuales, ¿no? Son muy importantes. Por ejemplo, en el caso de una empresa que, de un emprendimiento o de un negocio que venda pizzas, pues, es importante que diga cómo se hace la masa, cuántos ingredientes tiene que poner, cómo se va a presentar, ¿no? Y entonces, para eso nos sirve un manual, para ordenar un proceso y que se pueda seguir siempre de manera general para asegurar a lo mejor la calidad de nuestro producto o de nuestro servicio. Y un punto también muy importante es conducir nuestro negocio o nuestro emprendimiento con ética. La ética es hacer las cosas correctamente. Y aquí podemos encontrar muchísimas opciones, ¿no? Sobre cómo hacer bien las cosas. Y una principal tiene que ver con el pago de nuestros impuestos. Aunque a veces nos duele, ¿no? Pagar impuestos, pues, la verdad es que es algo que se tiene que hacer y que beneficia también a nuestra comunidad. Entonces, si nosotros pagamos nuestros impuestos, si nosotros nos relacionamos bien con nuestra competencia y hacemos en general las cosas que debemos, pues, vamos a poder conducirnos éticamente. Otro punto que está relacionado con la prosperidad es la compra de insumos o materias primas en nuestra región. ¿Y por qué esto es importante? Al final, tenemos que buscar la prosperidad del lugar en donde vivimos. Es mejor tener proveedores que estén cerca de nosotros porque también les estamos ayudando a generar a ellos valor. Y quizás, hasta en una de esas, uno de estos proveedores se pueda convertir en nuestro cliente. Nunca sabemos, ¿no? Además de los beneficios ambientales que tiene, pues, comprar un producto cercano a donde estamos, ¿no? Porque esto, pues, genera una menor necesidad de transportar el producto o de transportar nosotros cuando ofrecemos un servicio. Un punto más es la comparación con la competencia. Y no en el sentido negativo, sino en el sentido que nos tiene que retar a ser mejores, a hacer las cosas mejor cada vez. Si tenemos un producto similar, debemos buscar, pues, qué impacto tiene si a la competencia le va mejor que a nosotros. y nos debe permitir hacer innovaciones en nuestros productos o servicios para poder diferenciarnos de la competencia y, por ende, pues, que el cliente nos elija a nosotros. Siempre con un espíritu, pues, de mucho respeto y, como les decía, con la ética por delante, ¿no? De hacer las cosas de manera correcta. Y ahora voy a pasar al pilar de las personas. Y aquí lo que les quiero decir es que una herramienta muy importante es el análisis de los grupos de interés. Un grupo de interés son todas las personas o los grupos de personas que tienen una relación con nosotros como emprendimiento o como negocio. Y tenemos de dos tipos. Los internos, y los externos. Los internos somos los que, de alguna manera, estamos mucho más relacionados con la organización. Dependemos del éxito de la organización. Y aquí encontramos a los propietarios o a los dueños y a los colaboradores. En los externos podemos identificar a nuestros clientes, a los proveedores, a los gobiernos, porque de ellos necesitamos no solo el pago de impuestos, sino todas las líneas. Todas las autorizaciones para operar. La comunidad en donde vivimos, las asociaciones gremiales que ayer hablaba de ellas, Rocío, las organizaciones de la sociedad civil o las ONGs, que más adelante les contaré. Los medios de comunicación y los influenciadores, que aquí, pues, tenemos una posibilidad por ser ciudades un poco más pequeñas, tenemos mayor posibilidad de acercarnos a ellos, ¿no? Y entonces puede haber una mejor relación. Y la academia, como son las universidades o las escuelas. ¿Y para qué necesitamos analizar a estos grandes grupos? Pues necesitamos ponerles nombre y apellido. Por ejemplo, si yo empiezo a analizar mis grupos de interés externos y elijo la categoría de academia, para nosotros en este momento la Universidad Riviera es muy importante porque estamos participando en un programa que ellos diseñaron para que yo pueda mejorar mi negocio o mi emprendimiento. Entonces, esta identificación de los grupos de interés un poco más precisa nos ayudará a buscar la manera en la que nos podemos relacionar como empresa o negocio o emprendimiento con cada uno de estos grupos de interés. Y siempre bajo una perspectiva en la que ambas partes podamos tener una ganancia, podamos ganar en él. Y ahora me quiero centrar en los grupos de interés internos y les recuerdo que estamos pensando en los justamente los emprendimientos que están iniciando o en los pequeños negocios. y aquí es muy importante que identifiquemos si lo estamos haciendo nosotros o si ya tenemos colaboradores. Y el primero tiene que ver con que nos pongamos un sueldo fijo y que sea justo. Aun cuando estemos iniciando necesitamos establecer cuánto vamos a ganar y lo tenemos que meter en nuestra contabilidad. esto es muy 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 importante y la parte de que sea un sueldo justo también es muy importante que vayamos al mercado específicamente a las bolsas de trabajo y veamos alguien que realiza las mismas funciones que las que vamos a hacer nosotros o las que ya estamos haciendo pues cuánto es lo que va a ganar cuánto es lo que estaría ganando. Esto nos ayuda a tener un parámetro y poder establecer un sueldo pues ya para de alguna manera tener cierta estabilidad. También es muy importante que invirtamos en prestaciones sociales en temas de salud y de retiro y aquí les quiero compartir un caso que me ha tocado vivir de manera muy cercana y es una persona que desde hace muchos años inició su negocio y resulta que nunca pensó en que iba a envejecer. Entonces hace muy pocos años esta persona tiene hoy 70 años y hace muy pocos años perdón esta persona se preocupó porque pues no iba a poderse jubilar a una edad pues a la edad que todo mundo se jubila no invirtió en temas de su salud es decir no invirtió en el IMSS y no tiene pues hasta hace muy poquitos años un fondo de retiro entonces pues su situación imagínense a los 70 años tener que seguir trabajando pues es realmente desgastante y si eso lo llevamos a o lo traemos a este ámbito que estamos analizando pues resulta muy importante que identifiquemos que primero pues nosotros ya no vamos o muchos de los que estamos aquí seguramente ya no vamos a tener acceso a una pensión como este señor si puede hacerlo y entonces tenemos que invertir en nuestro retiro porque algún día vamos a llegar a una edad en la que ya no podamos o querramos trabajar y se vale y por otra parte es muy es muy necesario poner atención al tema de salud y el tema de salud pues hoy lo hemos lo estamos viviendo lo estamos constatando la verdad es que si no tenemos salud no podemos hacer nada entonces es muy 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 importante que podamos poner atención a este tema que invertamos en las prestaciones pues sociales y que pongamos atención en estos en estos temas por otra parte es muy importante que pongamos o que establezcamos nuestros horarios de trabajo buscando siempre un balance entre el trabajo y nuestra vida y esto lo recupero si de las digamos de las tendencias de las grandes organizaciones que además creo que tiene mucho sentido cuando estamos estresados pues estamos somos mucho más propensos a enfermarnos también pues nos estresamos demasiado y no podemos hacer muchas cosas no damos o no somos tan productivos como cuando de alguna manera hacemos otras actividades por ejemplo a quien le guste bailar pues puede hacerlo ¿no? hay que buscar la manera de sacar ese estrés y esto es parte de ese equilibrio entre llevar una vida sana y trabajar y por último es muy importante que nos capacitemos siempre hay que buscar la manera de cómo podemos hacer mejor las cosas así tengamos un emprendimiento o un negocio o una empresa siempre es necesario invertir en la capacitación hoy en día hoy en día vemos que hay una oferta de webinars impresionante de manera gratuita pero también hay a quien no le gusta la capacitación virtual y prefiere estar en un salón de clases con un profesor que le explique un tema y sobre todo con compañeros con los que se pueda relacionar y eso también es algo muy relevante pero siempre tenemos que pensar que necesitamos mejorar las capacidades que ya tenemos hoy en día para poder desempeñar mejor nuestro trabajo y por ende tener un mejor negocio o tener un mejor emprendimiento también es muy importante que nos acerquemos a nuestra comunidad nuestra comunidad siempre va a potenciar el consumo de nuestros productos o nuestros servicios y aquí les quiero poner un ejemplo muy bonito que tenemos en Playa del Carmen que es el Parque La Ceiba el Parque La Ceiba todos los sábados abre sus puertas a aquellos pequeños tesanos o aquellos emprendedores que tienen un producto que quieren vender entre la comunidad entonces es muy importante que podamos participar en estos espacios para relacionarnos con más personas para llegar a otro tipo de clientes que también pueden representar un ingreso significativo o que nos pueden recomendar con algunas otras personas además es importante que como negocio como emprendimiento elijamos una causa social o ambiental de preferencia que esté vinculada a nuestro negocio que la apoyemos que comuniquemos lo que estamos haciendo con ellos y también que busquemos la manera de involucrar a nuestros clientes quiero poner un ejemplo con un negocio que hemos estado escuchando en estos días que son nuestros amigos que están haciendo cremas si ellos de alguna manera desarrollaran un bloqueador solar que fuera amigable con el medio ambiente es decir que estuviera libre de químicos podrían unirse a las limpiezas de playas y ahí obviamente pues en vinculación con alguna organización que promueva estas limpiezas de playa y ahí puede ofrecer bueno además de participar en la limpieza también podría regalar algunas muestras de su bloqueador y pues de alguna manera estaría promocionando en un lugar adecuado su producto en específico incluso podría también invitar a sus clientes a involucrarse en una limpieza de playas y tiene pues todo el el vínculo con lo que hace el negocio están de acuerdo es un bloqueador solar estamos apoyando una causa ambiental y por ende no está mal que podamos tener un beneficio y entonces estamos comunicando algo positivo que estamos haciendo por nuestra comunidad y lo estamos de alguna manera también aprovechando para nuestro negocio para hacer crecer nuestro negocio esta es una relación ganar ganar y por último les hablaría de fortalecer nuestras relaciones es muy importante que nos unamos a las asociaciones gremiales o de nuestra localidad Rocío también mencionó ayer algunas y es importante que busquemos estos vínculos en la puerta de planeta quiero que pues reflexionemos que toda actividad humana siempre va a generar un impacto a nuestro planeta esto es una ley la verdad es que todo lo que hagamos va a tener un impacto en el planeta sin embargo tenemos la posibilidad de minimizar ese impacto aquí les quiero hablar de un término que se llama ecoeficiencia que es una filosofía administrativa que lo que dice es que cuando hacemos mejoras ambientales también podemos obtener un beneficio económico y lo podemos vincular a los temas de agua a los temas de energía o a los temas de residuos por ejemplo si medimos nuestros consumos llevamos una bitácora de cuánto vamos pagando mes con mes podemos hacer un análisis para ver cuánto podemos ahorrar qué es lo que tenemos que dejar de hacer para ahorrar les pongo un caso muy específico si en nuestro negocio utilizamos bueno evidentemente pues utilizamos energía luz si nosotros evaluamos cuáles son las luces que realmente necesitamos en todo momento y apagamos las que no y si desconectamos los aparatos eléctricos que no estamos utilizando entonces podríamos tener un ahorro y eso nos va a llevar justo a lo que les decía de la ecoeficiencia una mejora ambiental produce un beneficio económico también y otro punto es que necesitamos analizar nuestros consumos perdón nuestros insumos si utilizamos la innovación para promover cambios podemos también generar menos residuos aquí les voy a poner otro ejemplo yo voy a una cafetería en la que si yo llevo mi envase por cada diez veces que yo lleve mi envase ellos me regalan una bebida ellos están ahorrando pues el vasito porque yo estoy llevando el mío pero a la vez me están regresando algo me están premiando porque estamos dejando de producir un residuo y esta es una ventaja también para ir reduciendo los costos y premiar a nuestros consumidores por tener buenas prácticas a favor del planeta y un punto que va ligado es también la separación de los residuos que generamos en nuestro negocio o en nuestro emprendimiento cuando separamos nuestra basura podemos vender estos residuos y aunque sea un ingreso pequeñito pero podemos tener algo adicional es muy importante que busquemos la manera adecuada de separar los residuos que generamos y básicamente como pueden ver son consejos súper súper básicos pero que pueden hacer ayudarnos a hacer una diferencia en alguno de estos o en estos tres ejes el económico el social y el ambiental la prosperidad las personas y el planeta y entonces la sostenibilidad nos ayuda a transformar la visión de nuestro emprendimiento o de nuestro negocio ya no en una perspectiva de vender y crecer sino de generar valor y bienestar en la comunidad en la que vivimos y en el entorno en el que estamos y pues básicamente eso es lo que yo hoy quiero compartir con ustedes y pues me quedo abierta para escuchar sus preguntas y sus dudas perfecto muchísimas gracias Miriam aquí comenta respecto al ejemplo que estabas diciendo Lupita Rocha que además si está en este caso en particular si estás fomentando el que traigan su vaso pues también fomentas el que consuman más eso genera la parte de la prosperidad para la empresa por supuesto entre las preguntas que tenemos una es si pueden tener la presentación que estás compartiendo con muchísimo gusto te la va a llegar con muchísimo gusto Laura nos comenta que está tomando notas que fue un gran ejemplo en el caso de lo que explicaste de Giovanni Giovanni también te agradece mucho por contextualizar tu ejemplo justamente al producto que él tiene de las cremas y este Juan Manuel nos está diciendo que nosotros tenemos una empresa de reciclaje de papel bueno nada más nos lo está compartiendo yo creo que es bueno saberlo claro por supuesto Lacey pregunta que qué sucede cuando nosotros si hacemos la separación adecuada pero los recolectores de basura no respetan y mezclan todo qué sugerencia les darías afortunadamente digo si estás aquí en la Riviera Maya en Cancún también tenemos una una muy buena práctica que se llaman los reciclatones entonces ahí tú puedes llevar tu basura o bueno tus residuos separados y mucho más fácil que se puedan lo que también te comentaba es que podemos tener aunque sea un ingreso súper chiquito por el tema de nuestra basura y les quiero compartir no ha llegado a me parece que no ha llegado a nuestra región pero hace muy poquito estuve en un foro y hay una empresa que me gustó muchísimo que se dedica a recolectar el PET o las botellas de plástico de agua en las que se sirve el agua envolturas también pilas y tú la metes tu envoltura o tu botella y te dan una tarjeta ahí vas acumulando puntos y te regresan a lo mejor un boleto para el metro para subirte al autobús etcétera ¿no? cada empresa va decidiendo qué es lo que lo que con lo que quiere recompensar a la persona entonces es muy importante que hagamos esta separación que busquemos también quiénes están autorizados para pues recibir estos residuos separados y en la medida de lo posible hagamos el intento por pues tener nuestros propios centros de acopio en nuestras casas para cuando sea importante pues poderlos disponer en estos lugares o poderlos vender a quienes nos pueden regresar aunque sea algo por por residuos Miriam aquí también me gustaría comentar que justamente en el parque de la ceiba hacen recolección de residuos sí exactamente no sé si es durante algún día en particular pero sé que reciben los residuos separados me parece que son los terceros viernes de cada mes pero también el municipio tiene en sus oficinas ya una infraestructura que me parece que es permanente entonces si quieres puedo buscar la información y con mucho gusto te la comparto para que nos ayudes a compartirla a quienes están en este en este en esta plática perfecto muchísimas gracias nos pregunta Laura si tienes alguna lectura que les pueda sugerir respecto a temas de sostenibilidad si hay muchísimas pues hay muchísima bibliografía la verdad es que a mí en particular me gusta muchísimo y no es pues un libro es una plataforma que les recomiendo muchísimo se llama Xbox se los escribo aquí en el en el chat y es una agencia que siempre está publicando noticias relacionadas con temas de sostenibilidad siempre siempre tiene casos muy buenos en los que podemos inspirarnos para todos nuestros proyectos excelente muchas gracias después Oto Quevedo pregunta si podrías volver a poner la diapositiva número uno claro que sí con muchísimo gusto después tenemos a Carlos Blanco dice excelente participación en todas las áreas es muy importante Giovanni nos comenta que sus cremas también se pueden utilizar para las quemaduras del sol wow muy bien Giovanni gracias ya te vamos a buscar Giovanni ya cada vez nos estás comentando más la maestra Judit dice excelente plática muy clara y con ejemplos muy precisos felicidades muchas gracias Carlos Blanco tener esta visión de la sostenibilidad que me hacía un tema que se me hacía un tema bastante confuso y hoy me voy con un gran sabor de boca con esos nuevos conocimientos muchas gracias Miriam me da mucho gusto Carlos Lupita Rocha nos dice para quien recicla papel pregunta recibe los libros que desechamos de los niños al final del ciclo escolar muchas veces no sabemos qué hacer con ellos saludos ahí es pregunta ¿quién nos dijo hace rato perdóneme se me fue su nombre Juan Manuel Velázquez si ustedes reciben papel de libros también esto me encanta porque se van a empezar a hacer buenos círculos de compartir por supuesto si recibes libros estaría muy bien que nos lo dijeras para para pues saber dónde llevarlos la maestra Lacey Canché muchas gracias un gusto escuchar la maestra Miriam gracias Lacey querida un abrazo de Garay felicidades Miriam muy buena tu presentación muchas gracias gracias Alejandra Pedrero me gustaría ponerme en contacto con Tigo para detalles del proyecto que estoy emprendiendo para poder canalizarlo hacia donde quiero llevar llevarlo pues las ideas pues la idea es entre otras cosas incluir en la lectura de conservación de las selvas y los bosques y las leyendas mayas muchas gracias con muchísimo gusto Alejandra ahí tienes mi correo electrónico y con mucho gusto me dará apoyarte Laura Ibet dice muchas gracias Dulce Cruz este tema es muy importante porque hacemos comunidad y tenemos la posibilidad de dar a conocer nuestros emprendimientos y lo que comentas me hace pensar que ayudamos y nos ayudan a activar a contribuir y a contribuir la economía local así es de eso se trata Blanca muy interesante la charla muy inspirador para que continuemos siendo conscientes en la importancia del ambiente y nuestro planeta Isaí Daniel Soriano Burgos a todos los participantes les hago la invitación para conocer las buenas prácticas de los objetivos de desarrollo sostenible muy aplicables para tener y entender un buen modelo sostenible así es muy bien Dani es nuestro promotor de los ODS ya nos vas a platicar un poquito de qué es lo que haces en My World México porque veo que tienes muchas iniciativas pero bueno vamos a continuar Ariadna Hernández dice hola llegué un poco tarde a la presentación de qué forma podrían apoyarnos con nuevos proyectos maestra Miriam pues qué te parece Ariadna perdón que me escribas un correíto ahorita vuelvo a poner mis datos y con mucho gusto vemos de qué forma te puedo apoyar Adriana Salazar buenas tardes Miriam tengo un club de ciencias con niños de 8 a 18 años hacen actividades principalmente de astronomía pero me gustaría saber si puede incluirse algún programa de composta o de reforestación gracias pues claro que sí con mucho gusto platicamos Sofi muy buen curso y claro muchas gracias Juan Manuel referente a los libros nos contesta que recibimos libros libretas estamos en Cancún perfecto deberías de venir un día al mes y ahí llegar todos a dejarte los libros yo creo que esa sería una muy buena opción para todos los playenses y no emitir CO2 en llegar hasta allá o también lo que hace una organización que se llama Recicla tu ropa que está en Cancún tiene varios aliados en distintos negocios y entonces ellos reciben la ropa que la gente ya no usa y una vez a la semana pasan a recoger toda esa ropa entonces de alguna manera nos estamos involucrando varios actores para beneficio de una misma causa esa puede ser otra opción es una muy buena opción Juan Manuel vamos a anotarla Tamara dice muchas gracias por compartir tus conocimientos muy interesante Alejandra Pedrero mil gracias Lisbeth Sandoval muchas felicidades Miriam excelente presentación hoy aprendí cosas nuevas también quiero la presentación porfis claro que sí con mucho gusto gracias Blanca C puedes por favor compartir el nombre de la página que comentaste para tener más información claro que sí con mucho gusto ahí está expo Dulce Cruz ¿podrían mostrarnos la última diapositiva una antes de su correo? sí por supuesto que sí el rector Roberto Mantilla doctor Luis Roberto dice muchas gracias a la maestra Miriam por compartir sus conocimientos y experiencia nos daría mucho gusto si nos puede apoyar en nuestro consejo de sostenibilidad con muchísimo gusto estaba muy ocupada con muchísimo gusto claro que sí es un honor la señorita Ariadna Hernández nuevamente gracias maestra le envío un correo y bueno pues para todos los que no tomaron nota Xpok es la plataforma donde pueden encontrar diferentes bueno la página de internet donde pueden encontrar diferentes ejemplos de sostenibilidad Laura Ivette Olive sí también la campaña tus útiles aún son útiles que recicla y da útiles para niños en las comunidades sí la verdad es un gran proyecto de una empresa que está en Cancún que se llama Franco Bully y bueno también tiene otras marcas más y es una muy bonita iniciativa que pues podemos de alguna manera pues replicar en otros lugares y los invito creo que tienen una página en Facebook pueden consultarlo y consultar ahí toda la información el doctor Luis Roberto muchas gracias te dice nuevamente y Dulce Cruz también te dice muchas gracias Laura Cortés muchas gracias por compartir excelente presentación muchísimas gracias Miriam yo quisiera preguntarte digo ya lo vimos desde la visión empresarial y obviamente me parece fundamental porque justamente el curso consiste en eso para nosotros en la vida diaria ¿qué sugerencia nos darías? porque si muchas veces buscamos como las excusas o no sé para retardar el cambio de separación de basura ¿cómo tomarías ese paso gradual o cómo iniciaste tú en este camino hacia la sostenibilidad? pues la verdad es que creo que lo importante es ir justamente paso a paso no exigirnos mucho pero creo que vamos haciendo conciencia poco a poco de la importancia de muchos temas ambientales de muchos temas sociales y por la parte de residuos les puedo decir que pues ahorita tengo varias cosas arriba de mi refrigerador que es la parte de mi casa donde pues la verdad es que no no me causa ninguna molestia y en cuanto sea posible pues voy a ir ya sea a Parque La Ceiba o aquí al municipio a entregar estos residuos que pues ya los enjuagué los tengo ahí en espera y la verdad es que no me no me causa conflicto tenerlos ahí porque sé que van a tener un mejor destino final que no van a contaminar ningún ningún cuerpo de agua y entonces a mí eso me da tranquilidad porque pues estoy segura que aunque sea una acción y aunque sea muy poquito el impacto que que tiene pues yo no estoy contribuyendo a o más bien yo estoy contribuyendo a ser por lo menos un cachito mejor al lugar en donde vivo y por ende al planeta Muchas gracias aquí nos comenta Laura Cortés gracias por compartir excelente presentación Alondra García dice gracias por compartir muy interesante mi emprendimiento son diseños con flores naturales preservadas estamos en el camino de educar al consumidor que es un que es una gran opción ya que nos necesitan agua viva y viven de seis meses en interiores wow que padre oye me interesa mucho conocer tu proyecto me gusta mucho Alondra si le puedes escribir un correo a Miriam estaría genial Joyce dice muy buena charla los buenos hábitos dentro y fuera de las organizaciones logran que podamos ayudarnos como sociedad gracias por supuesto Lupita Rocha mil gracias excelente el tema y la presentación Alejandra Romero nos pregunta que que podrías comentar acerca de los ladrillos ecológicos o ecoladrillos pues la verdad es que hay distintos distintas formas de hacerla de hacerlos en particular a mí me gusta estos que son de están hechos de PET y rellenados con las envolturas de muchos productos porque creo que son una alternativa también para el tema de residuos y pueden de alguna manera convertirse en mobiliario para la comunidad o para nosotros y es una alternativa para utilizar los residuos que ya generamos y pues darles un mejor uso entonces me parece que es adecuado muchas gracias Diana Santos la maestra dice muchas gracias por toda la información que nos compartes y ayudamos a comprender y ayudarnos a comprender cómo cada uno de los temas que estamos escuchando se van conectando así es todo tiene una conexión y la verdad es que lo importante es que busquemos cómo podemos beneficiarnos nosotros siempre apoyando a nuestra comunidad y también pues al lugar en el que vivimos eso es muy 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 importante Alejandra Romero siempre es un placer escucharte gracias por la presentación comenta y Alejandra García dice sí claro Blanca C dice desde casa todos podemos contribuir ejemplo las pilas se guardan y se llevan a municipio no tirarlas a la basura y contaminen la tierra y los mantos feriáticos de la región Alejandra Pedrero dice yo lo que hago en casa es depositar los desechos orgánicos en una cubeta grande con agujeros para que se composten y en un mes aproximadamente se convierten en tierra fértil llevo recipientes para comprar comida no recibo unicel para quien le sea útil claro muchas gracias por compartir tus prácticas Liliana PB muchísimas gracias por compartir estos datos que sin duda te dan una nueva perspectiva de todo lo que podemos hacer por la sociedad con nuestro crecimiento y a la comunidad de la que formamos parte claro dice Sophie pierdo conexión estoy sin sonido muchas gracias hasta mañana Sophie gracias a ti y bueno pues esos son todos los comentarios que tenemos Miriam yo de verdad que quiero agradecerte muchísimo por todo tu compromiso por haber estado siguiendo las conferencias por contextualizar por entender al grupo que tenemos las necesidades sus emprendimientos y el bajar esta charla a ejemplos específicos de ellos yo creo que eso le dio todavía muchísimo más valor a todo el conocimiento que nos veniste a compartir sin lugar a duda eso refleja también el claro entendimiento y cómo llevas estas prácticas todo el tiempo a lo que tú haces te quiero agradecer a nombre de la Universidad Riviera no sólo el que estés aquí con nosotros en Reprende que es fundamental sino el que todo el apoyo que nos has dado desde los diferentes congresos que organizamos como universidad en los diferentes eventos y pues bueno te agradezco muchísimo y también para decirles que nosotros tenemos el honor de tener a Miriam en la universidad así que los que quieran inscribirse a la Universidad Riviera la van a tener como maestra de una de las de las materias sello que es sostenibilidad porque es fundamental para nuestra institución el que la sostenibilidad se preserve digo se preserve se siga este difundiendo y se siga compartiendo este conocimiento y sea parte fundamental y transversal en nuestras vidas Miriam algo con el que quieras cerrar que tienen que saber como un último comentario que nos quieras compartir pues muchas gracias por todos sus comentarios muchas gracias Ruth también por la invitación y pues creo que lo más importante es que pues tengamos fe en que vamos a salir adelante quizá no estemos viviendo un mejor un momento muy 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 bonito pero van a ver que teniendo fe pues vamos a lograr pues salir adelante todos juntos y lo más importante es que sigamos haciendo comunidad sigamos buscando nuestro bienestar y el de los demás y van a ver como eso nos nos va a ayudar mucho ánimo a todos muchas gracias gracias